dime que tú prefieres la comida o dos cigarrillos la comida la comida tiene hambre o coge la comida que lo que viera conmigo y tú sí había comido ahora va a comer doble claro de gracia gracias thank you very much está bien más fresco y ya no quiero está bien quiero que quiero que quiero que me lo de no puede ser mal no puede ser yo más auténtico a mí no quiero que me lo de no lo cojo no va a querer eso si no 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 aunque usted me lo de ahora si es parte tuya ya usted me lo dio y yo me llevo la comida ya es parte suya no es parte mía no no el experimento es el cual tú prefieres la comida solamente la comida de los cigarrillos que usted prefiere mi hermano tres cigarrillos o comida no es un solo que tiene que coger la comida o tres cigarrillos ahí tú elegir la comida la comida pues coja su comida entonces ya usted sabe muchas gracias usted hubiera comido hoy no ahorita me comí chingarro ah pues cómase ese arroz y diga muchas gracias ahí muchas gracias mi hermano que usted prefiere ahí jefe la comida o tres cigarrillos la comida la comida la comida y por qué tiene hambre por coja su comida que era que era esa botella de agua no ha comido tenía mucho no comía agradezca y agradezcale a bolívar gracias bolívar bolívar gracias pero que jimmy está haciendo un experimento social de qué prefiere la comida o tres cigarrillos cual cual de los dos prefiere no yo lo que usted me consiga la comida la comida quiere tiene hambre por coja la comida no nítido eh dame buscate una cuchara dame la cuchara álvaro y una botella de agua tenía mucho no comía jimmy claro ah pues está bien no me consigues la mano ahora que prefiere la comida o los tres cigarrillos o la comida por coja su comida jefe y por qué prefiero la comida eso me agrada más te agrada más que los tres cigarrillos yo no fumo ya tú no fuma no gracias a dios diga gracias gracias señor ven acá Lolo estamos haciendo un experimento social a ver qué tú prefieres si dos cigarros o la comida Lolo dos cigarros que sabes que estamos oye echa para acá que hay mucha hay mucha bulla para acá hay mucha bulla para acá vamos a ponernos aquí 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 pues bien qué tú vas a preferir dos cigarros o la comida no porque esto es una bendición de dios un privilegio un privilegio es una de las dos que tú vas a coger pasa ahí va a coger la comida claro claro que sí entonces los dos cigarros no los vas a coger claro que sí no 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 es uno solo la comida o el cigarro no porque esto va también antes va eso antes de la comida ah no con cuál te queda de los dos con la comida o con los dos cigarros elige uno de los dos bueno pues me quedo con este con la comida ¿tienes hambre? ¿eh? ¿tienes hambre? no he comido nada ah pues comas esa comida y esos cigarros se los damos a otra gente no porque esa gente no fuma ya los bomberos no fuman el experimento era ese ah bueno los bomberos no fuman bendiciones para usted recuerden que estuve ganando el señor tomar en cuenta el coco el festival de pociones el festival de pociones sigue en primer lugar el último de muchas gracias de muchas gracias el del país es el número 4 por la comida muchas gracias no no es gracias es los millones que usted está en rifa ok usted se acaba de sacar usted sabe cuántos 18 millones que hizo esto amén y es que hizo lo que usted tiene en las manos y lo que usted tiene usted fue camarero en qué hotel que usted y yo estábamos juntos me hicieron los hoteles que usted ha trabajado yo he trabajado en Bahía Príncipe ya creo que mi gente estuve haciendo esta prueba de este experimento social quería ver cómo está la persona que anda en las calles aquí en mi pueblo de Villa Altagracia es algo muy lamentable lo que esos chicos están pasando hay más personas que están pasando por eso no lo pudimos encontrar en la calle Altagradama encontramos a esas personas pero yo hay más es una situación muy grande lo que ellos están pasando pero yo pude notar algo no sé a ustedes ustedes pueden comentar qué les parecieron los videos y cosas así pero yo pude notar que ellos todavía están a tiempo ellos están todavía a tiempo de salir de esa situación que ellos están pasando ¿por qué? porque era como cuando yo les decía que prefiero la comida o los cigarros se sentían como entre la espada y la pared como por querer los cigarros y querer la comida pero yo pude notar que ellos mejor preferían la comida ¿entiendes? por eso que yo digo más o menos que ellos por ejemplo pueden estar todavía a tiempo si si lo llevan a hogar recreas o o africano hay un chico que se llama como yo soy africano o africano algo así etiquétenselo a esa persona ustedes pueden etiquetar para que vean cómo está Villa Altagracia y ahí ustedes sacan sus propias conclusiones porque hay unos de esos hay muchos de ellos que me han dicho que ellos quieren salir de esa situación que ellos están de acuerdo en que lo ayuden que no quieren seguir así así que el que le interese esos videos que yo estoy haciendo yo no lo estoy haciendo ni por burla ni chelcha ni cosas así por el estilo yo lo estoy haciendo es para que conozcan esa situación entonces a la persona que sea correspondiente no sea correspondiente a ayudar a esas personas que no se haga eco que ayude a esas personas y el que quiera ayudar en verdad que ponga ahí un número de una persona que conozca quién es que está en el comedor que está en la 30 de marzo ellos sí ellos están activos ellos están activos sí en el comedor ah sí ellos están haciendo una buena labor también las personas que yo conozco esas chicas sí la mayoría comen allá la mayoría comen allá hay un comedor económico pero yo vi que ellos están a tiempo esa fue mi conclusión ellos todavía están a tiempo de salir de esas situaciones son jovencitos son jovencitos lo que pasa es que esas cosas lo tienen ancianitos a los pobres así que esto fue Chenin Reflexiones y seguimos dándole contenido bienvenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!